Chicos, hola, no, esta no soy yo, esta no soy yo Hoy estoy triste, sí, porque no tengo dinero, no tengo, así que me metí a los juegos del calamar Bueno chicos, fuera del relajo, bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí en los juegos del calamar Vamos a ver si me muero, si me matan, si, si, que pasa La verdad tengo miedo, tengo miedo Ay, espérate, me voy a meter aquí porque creo que aquí Tengo mucho miedo a ver qué es lo que pasa, lo que acontece aquí Yo creo que lo vamos a lograr, ¿no? Yo digo, ¿por qué tiene lentes morados? No sé Fue el único avatar que me gustó No pregunté Ya está pesando, ya está pesando, me está dando miedo Porque todos son tan raros aquí Oh my god Oh my god Corre, vale, corre Vale, 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 deberíamos hacer equipo, vale Vale, ¿para dónde vas? Vale, vale Deberíamos hacer equipo, vale Deberíamos estar juntas hasta el final, vale ¿Vale? Oh my god, ya estamos entrando Oh my god Ok Vale, no me dejes Amiga Amiga del alma Amiga Amiga, no me dejes Oh my god, hasta están las escaleras ¿Por qué tengo una cabezota? Es que en serio, me va a pegar algo porque tengo una cabeza Ok, nadie me mate Yo vengo aquí por el dinero Vengo a ganar ¿Y este pelón qué? Los pelones me persiguen en todas mis partidas Señor, no me mate ¿Y tú por qué llevas un toro? Ya se abrieron las puertas Ya se abrieron las puertas Ya se abrieron las puertas Oh my god Oh my god Vale ¿Dónde está Vale? Vale Vale ¿Qué soy? Vamos, Vale Nervios, ¿tú también nervios, Vale? Sí, yo lo sé Ah 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 Se murieron Ya Ya se murieron Corre, Vale Corre Oh my god Ah Corre, Vale Uh Uh Mira, nosotros aquí La Vale, ¿eh? Yo digo que es mi amiga Oh my god Estamos quedando sin tiempo, Vale Nos estamos ¡Uy! ¡Ah! ¡Lo mataron! Maldita sea Pero que se va a acabar el tiempo Pinche Vale Quítate, quítate, quítate No No Lo mataron No Lo mataron Lo mataron Amiga Te dije que no Te dije que no avanzaras, amiga ¿Por qué haces eso, amiga? Jarirol Apuesto por ti Eso Ahí está Eso también se murió Buf Tú puedes Corre Ven Sí Mírala Míralas Míralas Esos van bien lento Mírala, linda ¿Qué pasó con la U? ¿Por qué se regresan? ¿Pero por qué se regresan? Dios mío ¿Qué les pasa? Pony, bonis Yo creo en ti Amiga, yo creo en ti Pony Póralo Pony, avánsale Eso, la Pony Estoy junto aquí en Kardashian, chicos Nos quedamos ocho Oh my God Nadie me va a quitar la librecita No Tú no lo vas a hacer, ¿eh? Tú no lo vas a hacer Ok, yo estoy aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí Nadie me va a guitar de mi legado ¿Entendieron? ¿Qué huevo a todo? Ya que eres un detective No te hagas No te hagas el güey Oh my God ¿Cómo va a ser? Tú Dime Dime cómo va a ser esto ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo ¿Cómo va a ser esto? ¿Por qué los Roblox me dan tanta risa? Ok, la Pony Está al lado mío Ni puse atención Por estar viendo a los puros pendejados Ok Me van a matar ¿Qué me van a matar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ok, ok ¡Ah! ¡Ya me quedó poco tiempo! Dios mío Santa madre de Dios Resucitada ¡Ay! Ay, Dios mío Casi se rompió No se rompió Pero casi ¡Casi se rompe mi galleta! ¿Aquí está? ¿Aquí está mi galleta? Señor Casi se rompe Pero no se rompió Chapase, ¿no? Dios mío Qué tensión Casi me Casi me muero Casi me muero Leslie Fresita Ahora tú eres mi oponente Pony Tú eres mi amiga Pony Tú eres mi amiga Leslie Fresita Contra ti, ¿eh? Voy contra ti Me respondió Ok, caridad triste Aquí va a llover Aquí va a llover Las cosas de la vida Y la historia Pony Pony Pony, ven Ven acá Pony Tenemos que ser amigas Pony, ven conmigo Pony Pony No, ¿por qué te vas con la Kardashian? No Bueno, me voy para acá con ellas Yo que sé No, 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 no No, no, no Estoy con la Pony No estoy con la Pony Voy ganando todo Nada más quedamos tres Maldita sea, nada más quedamos tres Dios mío Quedé con la Kardashian Ay, no, Santa Madre Ay, soy de las finalistas Kardashian, te vas a morir Gaps, tú me quedes bien Santa Madre, viene la de los cristales, ¿no? Ay, este es el más difícil ¿Cómo voy a hacer esto? A ver si no, ya me muero Ya me voy a morir, ya me voy a morir Señores, señores, Kardashian Espérate, la Kardashian anda loca, eh La Kardashian, la Kardashian, la Kardashian Ay, ese es el de las canicas ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Entendé? Eso está más cabrón, güey ¿Cómo hago esto? ¿Verdad, Kardashian? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo el juego Sí, paren todo Lo que pasó fue que me ganó Free Pass Porque el número de Parejas no era Par Entonces tenía que quedar uno afuera Y yo automáticamente pasé Y gané Hasta ahorita me di cuenta No juzguen Estoy contra la Kardashian ¿Por qué? No entendí Ya gané Ya, esto ya gané Ya gané ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Bueno, chicos Ya con esto me despido Les dejo el link en la descripción Para que puedan jugar Un poquito de Juego Calamar Con sus amigos y todo Y ya saben Está muy bueno No entendí lo de las canicas Pero gané Que es lo importante Así que nos vemos Para el siguiente video Bye, bye Nos vemos Hasta pronto Adiós